Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo, dime que loco que te llevo conmigo Yo me tengo bien agresivo, pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Y tú lo has visto muchas veces, por más que disimule ya lo sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca, no quieres parar Ay, 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 se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas y no eres jopo Ay, 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 lo que tú me digas, obi Pero esta noche yo no ando lonely, ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota, como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Ay, 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 se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas, mi manera es perrear Ay, 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 stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya, te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Mira que si te toca no quieres parar Ay, 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 se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas, mi manera es perrear Ay, 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 no, beat, music Yo no le pongo ¿Y tú? Mi chichi El guayna bichi Jejeje 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 לק Jejeje Si hay rumba no quiero más na' Y yo es lo que vine fue a pasarla bien Cuales están Que yo me activo Dime todo lo que es que te pides conmigo Que suena el tempo, bien agresivo Pero te advierto que dejes de corazón en la casa No es la primera vista que me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 se te nota que estás pasó de copas Mi boca, mi boca, mi boca, mi boca Ay, 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 ay Lo que tú me digas, obi Pero esta noche llorando lonely Ando con el motherf*****, obi De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se me nota, mamá, mamá, soca Como los muertos, muchachotas Tiene hasta tu palabra, pude que se me gusta